Pero este encuentro con Keiko Fujimori refleja que ha habido un acuerdo a la base y ese ha sido el motivo por el cual la señora se vistó de amarillo para llegar a Palacio de Gobierno y ofrecer quedarse hasta el 2026. Y claro, la señora Keiko Fujimori aquí como está agradeciendo el encargo, agradeciendo que cumpla la señora Boluarte el encargo debidamente y por eso es que lo que ha dicho después el Fujimorismo es que hay alto nivel de compromiso y sintonía con la Presidenta de la República para poder contribuir a pacificar el país y a resolver los problemas.